Este es mi caballo lindo Tengo un caballo de carreras Que cuando lo pongo a correr Se forma una pelotera Que este no sabe ni que hacer Este caballito es un genio Corre, corre, corre y no se alcanza El hincha mueve la cola Este es el caballo de carreras Pues cuando va de primero Se pone a mirar pa' afuera También mira para adentro Saludando a los que apuestan Saluda con mucho amor A todos sus compañeros Este caballo es un genio No se lo que voy a hacer Este caballo es un genio No se lo que voy a hacer Oye caballito vamos en la final Y la llave uno te esta pasando Mira caballito no te hagas perder Porque si lo haces me voy a enloquecer Oye caballito vamos en la final Y la llave uno te esta pasando Mira caballito no me hagas perder Porque si lo haces me voy a enloquecer Ahora viene lo bueno Oye caballito vamos en la final Y la llave uno te esta pasando Mira caballito no me hagas perder Porque si lo haces me voy a enloquecer Oye caballito vamos en la final Y la llave uno te esta pasando Mira caballito no me hagas perder Porque si lo haces me voy a enloquecer Este es mi caballo lindo Me lo llevo pa'l campo Que si lo haces me voy a enloquecer No te la llave uno te esta beard No te la llave uno te esta pasando Me lo llevo pa'l campo Y la llave uno te esta pasando Eso es Ghost십 Que si queras mi divertido Que si lo haces me voy a enloquecer Eso es gostoso Eso es que yo estoy que les da o Gracias por ver el video.